Uno de los principales beneficios del pez caballa es que pasa por su alto contenido en ácidos grasos omega-3, concretamente en grasas DHA y EPA, sumamente beneficiosos para proteger nuestro corazón y cuidar nuestro sistema cardiovascular, ayudándonos positivamente a la hora de prevenir una gran variedad de enfermedades cardiovasculares. De hecho, se conoce que seguir cada semana una dieta regular en la que se consumen pescados azules con un aporte de grasas saludables regular y equilibrado ayuda a protegernos de cardiopatías. Además de ello, estas grasas son útiles para bajar el colesterol alto, reducir la inflamación e incluso bajar la hipertensión arterial. En lo que se refiere a las propias propiedades nutricionales de la caballa, se trata de un delicioso pescado azul especialmente rico en vitaminas como vitamina D y vitamina E y en minerales como el magnesio, hierro, potasio y también el selenio.